bienvenidos bienvenidos a Otaculandia Crochet, estáis en mi tallercito soy Raquel y mirad lo que os traigo hoy para el día de las mamás es que os da tiempo ya os lo digo os puede dar tiempo si os ponéis a hacerlo os va a dar tiempo porque es súper sencillo no os penséis que porque porque veáis que esto así tiene mucho mucho enredo es sencillísimo a nosotros este es el que yo hice el primero bueno pues es un acerico es un que no os he dicho ni lo que es pero bueno como lo pone en el título es un alfiletero que es de chinitos o de buditas chinos en realidad ya me enamoré hace un millón de años de uno de estos pero de verdad de estos de raso de sateno de no sé cómo son lo tuve en mi casa todo el mundo lo conoce mis hijos todo el mundo conocía aquello y bueno pues tenía ganas de hacerlo de recrearlo y ahora vamos a hacer este que es menos grande y menos tremendo porque es que este es muy grande te estés para casa y yo necesito mucho sitio para poner de todo pero vamos que esto fijaros que regalazo para mamá increíblemente bonito este es el que vais a tejer conmigo o sea que si os apetece pues ya sabéis veniros conmigo y os digo lo que necesitáis a ver vamos a trabajar con hilo de algodón yo trabajo con el número 5 es un hilo de algodón 100% del número 5 en algunas cosas o sea en lo que son los chinitos los muñequitos lo vamos a hacer con una hebra y con un ganchillo de 175 no sé si es cierto nunca porque el que el que cojo no es siempre cojo el que no es bueno a ver el 175 para una hebra y lo que es la base y lo que es el la cúpula del esto del acérico o del alfiletero lo vamos a trabajar con doble hebra y con un ganchillo del 255 vamos a necesitar aguja de hilo y aguja de lana por supuesto nuestras tijeras relleno ovillo en acrílico y estas manitas que nos ha dado dios así que venga manos a la obra que tenéis que curraros el el acérico de los chinitos de los niños chinitos o buditas para el día de mamá os va se va se va a quedar loquita loquita de amor con él vamos a por ello bien pues ahora vamos a hacer esto los chinitos empezamos por la cabecita y luego por el cuerpo tenemos que hacer pues la cantidad que necesitemos en base a lo que hayamos hecho del alfiletero primero os aconsejo hacer el alfiletero que ya os lo he comentado y ahora vamos a hacer a nuestros pequeñajos veréis qué sencillo y qué divertidos son trabajamos con ganchillo de 175 y una sola hebra vamos a hacer un círculo mágico y en su interior desde el primero contamos 7 puntos en todo esto vamos a trabajar en espiral no vamos a cerrar las vueltas bien ya he ajustado bien esto intento porque desde aquí es complicado cuelo mi ganchito y pilló una hebra y ahora tenemos que hacer el cambio de color esto sólo es la coronilla esto lo corto y necesito ya directamente el blanco a partir de aquí desde el mismo punto en el que estoy hay que hacer aumentos en este mismo punto el primero de los aumentos vamos a necesitar en total 13 puntos eso nos implica que tengamos que hacer aumentos en todos cuando lleguéis a 13 me esperáis bien ya tengo mis 13 vamos a seguir aumentando entonces ahora lo que tenemos que hacer es aumentar cada 3 puntos o sea el primero no y el segundo tampoco y en el tercero hacemos el aumento así en toda la vuelta 2 no y 1 sí 2 y en el tercero hacemos nuestro aumento cuando terminemos nos tienen que dar 17 puntos vamos a hacer ahora 6 vueltas de 17 puntos tal cual 17 puntos bajos se entiende vamos a hacer ahora 9 disminuciones seguidas además con disminución invisible ya sabéis que hay que pillar una hebra y la otra del siguiente punto las que más cerca están a nosotras a nuestras personas para que recogemos y hacemos un punto de 2 1 2 por 1 antes de terminar las 9 como en la quinta disminución nos paramos y rellenamos y he terminado a ver no os he pasado ningún dato del relleno porque tenéis un short con el tip del relleno perfecto en nuestro canal así que podéis verlo y bueno os vale para cualquier cosa que tenga que ver con amiguro mis he terminado hago un punto razón y corto solo para ajustar la parte que me queda de la cabecita vamos allá para ajustar este que se quede bonito porque aquí se va se va a ver así que vamos a ir pillando las hebras como si fueran un zig zag de dos en dos una hacia ella y otra hacia acá las hebras que vemos las que las que saltan a la vista porque las otras están más escondiditas en las disminuciones y al rellenar es lo que pasa así hasta que se quede todo el circulito se ajusta bien con nuestro dedo y se pierda de la hebra para que esto tirando un poco que se quede así de rectito vale que no se quede como aquí que se queda con barito queremos que se quede recto vuelvo a colar la hebra para que no se me afloje y ya lo corto bien ahora voy a decorar la cabecita antes del cuerpo porque esto va aparte una cosa de otra aunque luego vaya unido primero vamos a decorar la cabecita ya tengo una buena hebra que necesitamos luego hacer aquí el moñete mira este de aquí vamos a hacerlo lo que es el negro con la misma que vamos a dibujarle los ojitos vamos a colar por aquí para que no se vea el nudo y en la sexta vuelta desde el negro incluido en 1 2 3 4 5 6 ahí es donde tengo que sacar mi aguja si sacáis por medio punto mejor ahora os digo porque sacar por medio punto en vez de entre uno y otro en medio punto esto tiene su suporte bien cada uno de los ojos lleva punto y medio entonces hay que hacer el medio y otro saltamos dos puntos por eso os decía que era más fácil si no tenías que haberlo hecho aquí más complicado en el salto y hacemos otro medio punto punto perdón punto y medio para el otro ojo bien ahora nos vamos arriba al al tercer ojo por decirlo de alguna manera no sé cómo se llama pero bueno eso es una cosita que llevan nuestros buditas y así lo vamos a hacer vale entonces son 1 y 2 saltamos más o menos en el centro damos otras dos vueltas para arriba como me habéis visto que lo he hecho ya por inercia y solo en un puntito le damos dos puntadas lo justo para que se vea pues eso nos llevamos el negro hacia arriba y esto tiene guasa vuestro dedo aquí así y enganchando con la aguja tenemos que hacer esto pues las que quieran las veces que queréis yo lo he hecho 5 en todos entonces tengo 1 2 esta es la tercera la cuarta y la quinta ya está bien ya cueló bien la aguja ajusto desde atrás sin soltar el dedo con un nudo aquí bien bien vuelvo a hacer lo mismo y ahora pillo un poquito de labor o de la misma de lo mismo que hemos estado colando y ahora vamos para que se quede bien bien sujeto así ya está a ver mi dedo si sale de ahí esto lo corto y esto en su momento lo cortaremos ahora tengo que utilizar para este mochete ya lo terminamos el amarillo y el rojo no me preguntéis por qué es que es así yo siempre que lo he visto ha sido así rojo y amarillo supongo que tendrá algún tipo de alguna motivación porque porque estos nuestros orientales no hacen las cosas porque si voy a por el rojo y por el amarillo si os lo permite la aguja podéis hacer utilizar las dos hebras vale se pillan dos hebras se empieza poniendo aquí un trocito de la hebra pincho en la zona de abajo esto está durillo porque son dos y es hilo el hilo ya sabéis bien y aquí le doy varias vueltas yo le doy tres pero es que soy un poco psicópata con el tres ya si me seguís sabéis que hago casi en todos tres puntadas clavó con la aguja no lo dejó al azar clavó con la aguja vuelvo a clavar y salgo por el otro lado y ahora cortando todo qué pasa que cuando ponéis vuestro dedo ya tener la medida exacta de cómo van a ir todos vuestros vuestros buditas vuestros chinitos bien vamos a por la boca ya por los coloretes primero la boca vamos allá mira son sólo un par de puntadas y volvemos a lo mismo está en la segunda vuelta desde los ojitos en el en todo el centro y pilla un punto un punto y pico depende de cómo nos guste no hace falta ni que pongáis un nudo si no queréis con tener cuidadito no como yo ahora mismo porque lo he lanzado a la venga con que se cuela un poquito es suficiente que no se vea y aquí le hacemos la boca en dos puntadas y aquí le he dado dos porque parecen labios saco la hebra y me vuelvo inmediatamente a por los coloretes aquí sí que le he hecho un pequeño nudito vamos a ir aquí a esta parte de aquí entre medias de este y de ese no quiero pillar algo que esté mal no creo que la hebra se vea fea eso lo cuelo y aquí no voy a dar tres voy a dar dos entonces hay que yo utilizo un punto y medio como esto va al gusto cada uno o cada una estas pelotas salen volando son pelotillas cabecitas locas diríamos en mi casa esta es una cabecita loca y es que literal cabecita loca ese término nunca estuvo mejor utilizado bueno pues ya tenemos a nuestra carita de nuestro budita a nuestro chinito ok vamos a por su cuerpo vamos al cuerpo igual una hebra y el ganchillo del 175 vamos a hacer para el cuerpo es súper súper simple 16 cadenetas yo las hago y ahora vuelvo y os cuento porque si no vuelvo locas y locos aquí mirando a ver qué bien hago cadenetas 16 cadenetas bien volvemos hacia atrás primero no claro porque es el mismo que tenemos y de aquí para atrás vamos a hacer en total 15 puntos bajos os digo lo mismo de antes termino y os enseño cómo se sube y tal por si sois muy muy nuevos o muy nuevas bien ya tengo mis 15 puntos bajos como se tejen filas subimos una cadeneta y en el siguiente donde estamos este es el primero vale el que tenemos ya bueno pues a partir de aquí vamos hacia atrás en punto bajo cuidado aquí porque como es una cadeneta que eleva nada más prácticamente casi 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 todo el mundo cuando empieza esta se nos olvida ir contando si lleváis poco tiempo ir contando os tienen que salir 15 incluido este que acabo de hacer yo aquí o sea cuando vosotros hacéis este punto uy ahí no que me equivoco aquí ahí ya van 2 entonces si seguimos tendremos los 15 3 4 5 sigo hasta el final y aquí ya tengo 13 este sería el 14 y este el 15 aquí no es que se vea muy mal pero en otras labores a veces casi casi se queda oculto 15 bien en total tenemos que dar en puntos bajos 14 vueltas en cuanto terminéis cortáis 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 para coser bueno esto es lo que tenemos que hacer este es el cuerpo entero vale lo primero está la colamos por aquí la hebra está debajo y la perdemos vale es lo primero que hay que hacer por la parte donde está la hebra que ya veis sencillamente se termina y se saca la hebra y punto vale plegamos en la mitad ponemos un boni o cualquier marcador de estos que utilicéis que yo no tengo ni idea de cómo no se toca en mi vida eso es una modernidad como diría mi abuela bueno bien ya tengo esto aquí entonces lo que tengo que hacer es coser ahora vamos a coser bueno primero voy a enhebrar la hebra giráis y así hay que plegarlo esto en línea recta como si fuera una servilleta para que me entendáis hay que coser de aquí hasta ahí pillamos todo el todo el punto no hace falta ir hebrita hebrita ni nada de esto porque estos son piernas y brazos entonces no es necesario pilláis el punto lo más cómodo que resulte yo digo yo que esto se tarda más en enseñaros que en hacerlo es muy fácil donde está el boni lo quito y aquí le doy dos puntadas en el mismo sitio voy a ajustar doy la vuelta esta es la otra parte cuidado tiene que ir esto es el cuerpo hacia abajo en vertical y no así no se equivoquéis esta sería este es un brazo por ejemplo una pierna y el otro se da igual hago lo mismo aquí divido así veis y a partir de aquí sigo cosiendo hacia arriba igual que en el otro 6 lo más cómodo posible me termino esto le voy a dar aquí una puntada y te lo voy a perder porque se me ha quedado corta la la y ver pero bueno de todas formas lo haría ahora con la otra hebra lo haría porque no quiero pasar de aquí aquí no quiero que nada me haga que esto se pliegue de forma que yo no controle voy a por otra hebra hago exactamente lo mismo que antes se divido y y pongo en el centro mi boni esto lo divido así y lo coso vamos a coserlo igual que antes de aquí para acá bueno la hebra no quiero que se me vea el punto que le he hecho el nudo vamos a verlo de la dislexia conceptual cada uno no sé si sabréis de qué va pero vamos punto nudo tijeras aguja eso me hago un lío así que hay veces que os hago líos a vosotras y lo siento intento superarlo lo coso y sigo por el otro lado he dado ya mis dos puntadas de ajuste y ahora sólo me falta esto esta parte así que voy a por ella y vuelvo a coserla rematar en la patita o lo que sea el brazo esto ya luego depende me gusta más o menos darle dos puntadas ahí y ya esto de momento vamos a cortarlo porque luego vamos a necesitar esta misma hebra para coser esto pero primero hay que rellenarlo así que rellenar bien las patitas también rellenarlo bien sin ser una barbaridad pero que esté gordito mira que esté llenito lo justo de las manitas y esto está puesta porque tiene que ir atado uno a otro van sujetos por eso tiene que tener forma de culete hay que rellenarlo para piezas pequeñitas usar o una una tijera o uno unas pinzas y colando sin calar y sin fastidiar la labor poquito a poquito para que se vaya rellenando también las patas rasen en todo lo mismo no casi casi mi pancita ya llenita y ahora hay que coser esto esto no se va a ver pero no importa aunque se vea o no se vea en una labor cuanto más limpia que de la labor más prolija y más un cuqui o mejor hecha y mejor nos sentimos nosotros y mejor no sé cómo explicarlo como que huele la pieza huele a bueno huele a bonito a bien hecho si no nos paramos en estos detallitos de cosas que dice igual que no lo van a ver pues eso es una dejadez que antes o después se nos va a notar en otras piezas en otras cosas que si se ven bien esto ya está aquí charlando charlando ya tengo la el cuerpecito bueno voy a ponerle la cabecita y corta la hebra y no debería en esto siempre hay una parte que es un poquito más larga y otra es un poquito más corta veis esta parte es como más pequeñita y está bueno pues la parte que es más ancha da igual aunque intentemos ajustar es imposible la primera parte lo hacemos libre con esto libre y la segunda pues está ya pegado a esto entonces siempre se encoge vamos a poner aquí la cabeza en esta zona yo antes de cortar debería de haber sacado por aquí más o menos por la mitad de lo que es desde aquí hasta la espalda por decirlo de alguna manera tener que sacar la hebra y haber hecho lo que estoy haciendo ahora mismo dar una puntada de ajuste y plantar la cabeza recordar que los chinitos van mirando arriba van así entonces hay que ponerlo así hay que ir cosiendo por debajo de manera esto acomodarlo bien que esté lo más pues yo que sé que esté bien que mire hacia donde tiene que mirar que si no puedo mirar a otro lado siempre podéis ponerlo a otro sitio pero es que no se vería vamos por dentro y por aquí por dentro de la de lo que es la cabeza y por el cuerpo y vamos dando las puntadas necesarias hasta que nuestra cabecita se quede suficientemente bien erguida y bien pegadita al cuerpo por ahí le falta una puntada aquí en este lado y que pille y el cuerpo y a partir de aquí si me deja este está peluión revolera como es el último se debe enfadar conmigo bueno y ahora por esta zona también esta parte vamos a ir uniéndola para que no se nos caiga la cabeza quedaría muy feo puntito 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 puntada puntada esto es un poco al albur que yo os digo que que me mi chinito me la está liando mira se ha enganchado hoy a la culpa le estoy echando al peque y la culpa la tengo yo que estoy un poco torpona hoy vale bueno pues va siendo más o menos que creo que le he puesto un poco torcida después de hablar pero bueno da igual se la he corregido ya está así está nuestro chinito y si está un poquito torcida da igual luego va a ir muy chulo pegadito al a su acérico o su alfiletero bueno pues ya está esto ya está vamos ahora a por la otra parte la parte de la base de lo que es el acérico el alfiletero vamos a hacer la cúpula del alfiletero para eso necesitamos sea el color que sea el que elijáis siendo un hilo de el número 5 necesitamos dos hebras y el ganchillo de 255 comenzamos con un círculo mágico y siete puntos bajos contando con el primero yo siempre cuento con el primero vamos a hacer los 7 vamos a tejer todo el tiempo en espiral esto quiere decir que no se cierran las vueltas en el primero que vemos las dos lazadas juntas hacemos nuestro primer punto de la siguiente vuelta y nuestro primer aumento a continuación hay que hacer en todos y cada uno de los puntos que teníamos ampliaciones nos tienen que dar 13 tenéis que llegar a 13 vale esto va a ser bastante sencillo tenemos que hacer varias ampliaciones dependiendo de las vueltas y en cada vuelta vamos a ir aumentando un punto sobre la ampliación anterior ahora bueno en este caso vamos a hacer cada dos el primero no y el siguiente si en esta primera vuelta cuando terminemos uno no y otros y uno no y otros y tendremos 20 puntos tenéis que llegar a lo que yo os digo a 20 puntos bien seguimos ahora aumentamos o no que son cada 3 1 2 y en el tercero hacemos nuestra ampliación 2 sin 1 con así en toda la vuelta vamos a llegar a 26 puntos bien antes hemos hecho cada tres ahora vamos a hacer cada cuatro entonces es en el cuarto o sea uno dos tres puntos normales y en el cuarto se aumenta igual en toda la vuelta ahora conseguiremos 33 no os preocupe si está un poquito más allá un poquito más acá hacerme caso vosotros a conseguir lo que los puntos que yo os digo 33 vamos a por la siguiente ahora tenemos que hacerlo cada cinco puntos o sea igual que antes 1 2 3 4 igual que antes me refiero a que el quinto justo es el que hay que hacer el el aumento o ampliación en toda la vuelta cuando terminéis tienen que quedar los 39 puntos seguimos con nuestros aumentos correlativos ahora cada seis puntos tenemos que hacer el aumento o sea hacemos 5 2 3 4 5 y en el sexto aumentamos así cuando recorramos toda esta vuelta tendremos 45 puntos bajos vamos a ver vamos a por la penúltima venga lo habéis adivinado cada 7 venga 1 2 3 4 5 6 y en el séptimo aumentamos vamos a terminar dando la vuelta cuando lo contéis tendréis 51 puntos bajos a ver ahora que tenemos que hacer la última ronda de aumentos se hace cada 10 puntos con lo cual tenemos que hacer 9 3 4 5 6 7 8 9 y en el 10 aumentamos esto tenéis que hacerlo 5 veces los aumentos para conseguir 56 una vez que terminéis tenéis que hacer 10 vueltas de 10 vueltas de 56 puntos bajos yo ya tengo mis vueltas terminadas de esos 56 porque a partir de ahí sólo hay que hacer un punto raso y cortar esto es lo que debería quedarse veis aquí ya están las vueltas que necesito se hace un punto raso y se corta esto será la parte de arriba de nuestro acérico o nuestro alfiletero esto ya está acabado vamos a por la base lo que se queda aquí debajo y veréis cómo va porque además tenemos un truquito que vamos a reciclar un trocito de plástico que no viene mal así no termina en ningún vertedre y en ningún sitio raro al revés va a terminar en un sitio maravilloso y va a durar años y años voy a por la base a ver os cuento la base hasta la novena vuelta es exactamente igual exactamente igual que la cúpula o sea cuando ya lo habéis visto cuando lleguéis a los 56 puntos es cuando a partir de ahí esta base tiene variaciones entonces yo ya tengo mis nueve vueltas con mis 56 puntos ya os digo es exactamente igual todos los aumentos y todo igual que la cúpula vamos a por la vuelta número 10 en esta vuelta tenemos que hacer aumentos cada 11 puntos con lo cual hacemos 10 y en el 11 es donde tenemos que hacer el aumento seguir 10 un aumento en el 11 10 y así cuando terminéis la vuelta tienen que dar 62 puntos y se acabó y esto se acabó ya es la última vuelta ¿Habéis terminado? fantástico vamos a hacer aquí un punto raso ¿vale? de momento cortamos y ahora tenemos que hacer otras cosas a ver yo ya tengo recortado en base a mi tamaño porque cada uno tendrá un tamaño es más esto lo podéis hacer en lo grande que queráis ¿vale? yo he hecho un tamaño que aquí se vea bien si no sería una locura no veréis mucho bueno pues he recortado en plástico esto lo he reciclado de un cuaderno que tenía de esos que llevan cartón y plástico como si no fuera suficiente cargarse y talarse talar árboles como para meter más plástico además del cartón pero bueno yo lo he recortado y esto hay que pegarlo aquí hay que dejar un hueco para que el punto todo ese punto podamos utilizarlo ¿vale? entonces yo tendré que recortar algo más que se me ha quedado de aquella manera pero ese punto lo tenemos que poder utilizar porque tenemos que unirlo a lo que es el la cúpula que le llamo yo del acérico así que recorto un poquito más se pega con silicona sencillamente y ya está ahora emparejamos las cositas que tenemos bueno yo ya lo tengo pegado no hace falta darle demasiado solo un poquito alrededor y no muy fuera para que no se quede la silicona por fuera yo esto lo voy a colar por aquí para que se quede bien en el siguiente punto y vuelvo a meterlo por el punto donde estaba la aguja lo único que quiero es cerrar esto ¿vale? esto lo remeto y ya está un momento esto me sirve total va relleno o sea esto va a ir aquí encima y relleno ¿qué vamos a hacer? bien pues vamos a unir esto a esto con el mismo ganchillo de 2,55 y con dos hebras emparejamos las zonas que son las del final y por el punto atravesamos el punto completo de los dos hacemos aquí un punto raso en toda la vuelta sé que aquí hay un par de puntos más pero eso no importa nos los comemos rápido porque necesitábamos esos dos puntos para que se esto se va a tensar entonces necesitábamos tener un poquito más de base vamos poco a poco pillando todo el punto recordad ir haciendo y vais haciendo punto raso en toda la vuelta es más que obvio lo que os voy a decir cuando ya llevéis un buen tramo que os quede un trocito hay que rellenarlo ¿vale? entonces una vez que lleguéis pues yo que sé que os quede pues algo así un trocito que os quepa bien la mano y podéis rellenarlo no es normal que tengamos tanta posibilidad de rellenar sin tener que andar ahí buscando vamos a terminar y rellenamos yo ya estoy rematando vuelvo a estar en el mismo punto en el que hemos comenzado y hago exactamente lo mismo que llevo haciendo todo el tiempo y si me descuido lo hago mal eso es y ahora vuelvo a rematar ahí esto que ya se me ha quedado por aquí no lo había escondido ha sido sin querer pero como no lo he escondido pues ya aprovecho y lo ato bien total ahí va a ir el pie de una de mis pequeñines bien ya está rellenito esto se queda estupendamente mira se queda chulo esto ahora lo remeto y se puede lavar si es plástico si es cartón no vale vamos a poner a los peques a ver esto también dependerá de cómo os guste a vosotras ¿vale? yo los he puesto en la sexta vuelta estoy cosiendo una manita y la otra muy estirada muy muy estirada ¿vale? se tienen que estirar un montón cuando esa ya está cosida esto lo dejo porque tengo que coser la parte de abajo enganchó otro que estos están sueltos todavía enganchó otro y estiró lo más posible la otra manita para que me llegue a donde yo quiero le doy un par de puntadas para que se quede bien enganchado y me voy a por el siguiente a por el pequeño primero comienzo con las manitas porque lo que quiero es que se vayan viendo así ¿veis? entonces lo que no quiero es que se me vayan subiendo se me vayan quedando mal voy a ir enlazando uno con otro uno con otro y cuando termine de coser las manitas voy a las patorras y las coso aquí en la parte de la base si se puede si por lo que sea me da el espacio puedo engancharlas unas a otras y si no sencillamente así como están que parece que se quieren subir ¿veis? y no pueden entrar voy a seguir enganchándolas solo son puntaditas y de un lado al otro de un lado al otro y así a ver para ir ahora yo ya tengo sujetar las manitas ¿veis? y ahora para irlo sujetando este ya lo tengo sujeto entonces colamos lo que es la aguja y la hebra donde queramos y en el centro más o menos de los dos muñequitos ajusto ahí una puntada sujeto la otra patita ajusto ahí la otra puntada y ya los tengo a los dos unidos aquí doy un par de puntaditas de refuerzo y ya está este estos dos ya están juntitos voy a hacerlo con los demás y yo os enseño cómo se hace un dibujito que hay aquí porque ya estamos prácticamente acabando bueno ¿qué os parecen? mirad esto visto por arriba pero por detrás y por los lados queda genial bueno vamos allá falta ahora esto que es el detalle ese detalle que queda estupendo es muy típico esto de la zona oriental sobre todo del chino ¿no? del pueblo chino vamos a hacerlo también en amarillo a ver una hebra larga hay que hacer uno por cada chinito ¿vale? como si fueran gajos así y va directamente yo voy a colar por aquí y justo más o menos en el centro de la carita dejo que eso se cuele y voy haciendo de uno en uno ahora lo que quiero es que esté así en recto no quiero ir haciendo trocitos que se va viendo prefiero que vaya más en recto a ver desde ahí hasta aquí tú mira para allá eso es vale pues desde ahí hasta aquí voy tomando con la misma hebra más o menos la referencia para que no se me quede de alguna manera que no que no me guste vale ahora sí ya tengo la primera esto ya me da igual centrado me voy centrando esto es a ojo esto es a ojímetro y así uno a uno voy a darlos a todos como veréis no tiene mayor problema y ya está terminado nuestro pequeño acérico de chinitos o de buditas chinos chachán ¿qué os parece? ¿os gusta? a mí me encanta ya me enamoré hace muchísimo tiempo cuando lo vi el original y lo compré siendo yo muy jovencita tengo un montón de años y esto pues hará pues 40 años o así y ya me enamoré y bueno pues ahora quería yo compartirlo se han quedado un poquito tirantes o sea yo que vosotras según esta medida haría uno más entonces se queda un poquito más recogido como este mirad ¿veis? se quedan más fácil cuesta menos coserlos y tal pero bueno no quería ya liarme porque tela la de chinos que llevo la de chinos que llevo hechas entonces lo que sí que quería es que veréis que es bastante más sencillo de lo que parece los colores los podéis elegir como os apetezca esto con restitos de hilo quedan genial ¿veis como se queda un poquito tenso? necesita uno más ¿eh? en este necesita un chinito más para que se quede perfecto entonces bueno pues ya sabéis no cuesta mucho hacerlo si os ha gustado pues ya sabéis lo que tenéis que hacer si queréis vernos y seguir viendo cositas y pues como lo que estáis viendo ahora cosas originales divertidas diferentes chulas fáciles y vendibles entonces eso es importante poder seguirnos que lo que queréis es tejer conmigo va ya encantada y no tengo nada más que deciros muchísimas cosas pendientes tengo pero no pero no ahora mismo cantidad de cosas nuevas que estamos bueno pues ya estamos grabando y vais a vais a tener un año impresionante de cosas que yo os digo que podéis regalar que podéis quedaroslas o que podéis venderlas y eso sí que es increíblemente interesante hasta pronto os espero en el siguiente no os perdáis nada de lo que hagamos porque de verdad que por lo menos por lo menos vais a tener un ratito de una sonrisa cuando estáis tejiendo y haciendo cosas divertidas y cosas chulas así que hasta pronto 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 hasta pronto